Muy buenas tardes, es miércoles 7 de febrero de 2024, mi nombre es José Perales, soy periodista de negocios y estos son los titulares. AMLO mostró el primer ejemplar de su libro Gracias. Uber, Didi, Rappi y Cabify crearon la Alianza in México. Empresas en México lanzan el programa TENT México. Dani Alves se enfrentó a su último día de juicio en Barcelona. Jesús Ortiz Paz, de fuerza rígida, fue detenido. Por favor interactúen con nosotros, los invito a que, ¿qué les parece si por ejemplo ponen el número uno en los comentarios para saludarnos? Bienvenidos al Noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Andrés Manuel López Obrador mostró el ejemplar de su primer libro Gracias, mismo que comenzará a distribuirse la próxima semana en librerías del país. Se trata de un resumen de su carrera política en 20 capítulos. La plataforma de movilidad Cabify, Didi, Rappi y Uber crearon la Asociación Alianza in México, que busca espacios de colaboración para mover el desarrollo económico y social del país por medio de la tecnología. Chedraui, FEMSA, HCBC y una coalición de 46 grandes compañías presentaron el programa TENT, mismo que busca impulsar la integración laboral de refugiados inmigrantes en México. El futbolista brasileño Dani Alves se enfrentó a su último día de juicio luego de ser detenido el 20 de enero de 2022, acusado de agresión sexual por una joven de 23 años en Barcelona, España. Alves sostiene que no es un hombre violento. La Guardia Nacional detuvo a Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Régida, por la introducción y posesión de marihuana en la aduana de La Garita Centro en Mexicali. El hecho ocurrió el pasado 3 de febrero y se determinó su libertad apenas ayer. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, los invito a que nos pongan un número 9 en los comentarios, siempre será un gusto leerlos. Se despide de ustedes, mi amigo José Perales, que tengan un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias!